Bueno, estamos con Fernando ya la previa de un clásico, Cuenca-Benedor. Este próximo sábado a las 4 de la tarde y televisado por la Díaz Porte U, lo decimos para nuestros aficionados para que estén pendientes. Fernando, ¿cómo se presenta este partido? Pues como todos los partidos contra Cuenca, muy difícil, esperemos que ha igualado y esperemos una batalla, como son todos los partidos contra ellos, en el buen sentido de la palabra. Yo creo que al final son partidos, encima televisado, son partidos bonitos de ver porque los dos equipos se vacían y esperemos que el partido vaya por esa línea de igualdad para que tener así nuestras opciones. Esto viene, los equipos están teniendo altibajos de dosis de Moral, luego bajones, luego parece esto un tobogán. Cuenca ha perdido ahora con Huesca, pero viene de casa de ganar, o sea que no saben nunca cómo se te va a dar nosotros igual, perdemos en Vidasoa, ganamos aquí. Pues eso, es que la liga está muy rara y esta situación es complicada, ¿no? Entonces, que no haya público, que tal, el factor casa no es tan importante este año, entonces, bueno, vamos a ver si nos podemos coger a eso, que Cuenca es una de las pistas más difíciles por el equipo que tienen ni por la afición que tienen, entonces, si le quitas una parte, aunque ya parece que se abre, que van a tener algo de público, lógicamente no es lo mismo que la totalidad, entonces, bueno, le quitas un arma importante a Cuenca, vamos a ver si por esas tenemos más opciones. La realidad es que hay equipos, ojalá lo tuviésemos nosotros, de que se basa mucho en su afición también, por ese Cuenca, Nava, Randa, de que equipos que tienen una presión ambiental bastante fuerte, Puerto Sabulto, que lo han estado notando en los partidos de casa. Sí, es que es importantísimo, si tú tienes una afición que apoya, bueno, que mete mucha presión, tanto al arbitraje como al equipo contrario, y por contra lo llevan volandas a tu equipo, es todo más sencillo, ¿no? Es más fácil. Este año eso no está, con lo cual es más humano, dijéramos más puro, más de salón, dijéramos, entonces ahí, bueno, pues ya intervienen otros factores, ya no te puedes apoyar en ese, ¿no? En esa garra, en ese corazón, o en ese plus que te da la afición. Así que, bueno, vamos a ver si, aunque metan gente, no es el apoyo el que ellos quieren, el que nosotros no queremos, y por esa se puede igualar las fuerzas todavía más. Cuenca este año, bueno, ya tenemos el grato recuerdo de la final de Copa, sabemos que está ahí nuestro Pablito y tal, la baja que han tenido del lateral izquierdo brasileño, esa creo que ha sido bastante importante para ellos, ¿no? Sí, 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 la baja de duta es muy importante para ellos, siguen teniendo buena plantilla, es verdad que es una plantilla corta, y con la baja de duta, pues, pues se les nota en cuanto a las rotaciones, y eso hace que otros jugadores tengan que jugar más minutos, ¿no? Pero bueno, nosotros también tenemos bajas, o sea, que tenemos también jugadores que no pueden participar, y ellos tienen la baja de duta, nosotros tenemos la de Ángel, la de Adrián, es decir, que todos los equipos a estas alturas, y más con los partidos de miércoles, sábado, miércoles, sábado, además de las bajas, son los jugadores, el cansancio de los jugadores, que hay que ir dosificándolos mucho, bueno, vamos a ver, nosotros de momento estamos bien, tenemos ese factor de que esta semana nosotros solo tenemos un partido, ellos acaban de jugar hoy, deberían de estar más cansados, vamos a ver qué ocurre. Y respecto a nuestro equipo, la inyección de moral, sobre todo, ya no por ganar, porque sí era importante ganar en la Puente Elgenil, que es prácticamente un rival directo, ¿no? Pero, si no del buen juego y de la autoestima de ciertos jugadores que les salieron todo bien, ¿crees tú que estarán todavía más predispuestos a jugar este partido con un rival que da gusto jugar también, por la rivalidad que hay? Sí, sí, hay mucha rivalidad, y yo estoy convencido que todos los jugadores van a ir al 200%, tanto los nuestros como los de ellos, por la rivalidad que hay, ¿no? Y quizás otro partido pueda haber cierta relajación por parte de Cuenca, o a lo mejor por parte de Nuestra, este partido seguro que no, seguro que la gente se va a vaciar, otra cosa es que le salga mejor o peor, y en cuanto a la confianza, pues siempre es mejor ganar, siempre es mejor que te salgan las cosas bien, para la confianza del jugador, y esperemos que el partido del otro día, pues nos sirva para que la gente esté más fresca. Bueno, Fernando, mucha suerte, a ver si nos podemos traer algo de Cuenca, y podemos rematar aquí con los dos partidos de casa al final de temporada, que sería darnos un subidón también, para ver la segunda vuelta de otro club. ¡Gracias!